Una lista de los más importantes eventos de mi vida. Un primero importante evento es cuando yo inscribí para el béisbol para el primer tiempo. Yo tuve cuatro años. El segundo evento es cuando yo encontré mi mejor amigo Jason. Este fue un gran evento. Yo tuve seis años. El tercero evento es cuando tomé una clase de drama. Yo tuve doce años. El cuarto evento es cuando recibí mi licencia. Yo tuve dieciséis años.